Gracias por seguir con nosotros. Señores, el tema del cáncer ha sido muy tratado en la República Dominicana. A partir de un... no sé lo que a usted le parece, pero de manera particular, hemos visto un incremento de los casos de cáncer en nuestro país. Mayor incidencia en una población económicamente activa entre los 25 y los 50 años, donde por lo regular no veíamos este tipo de situación. Y es bueno saber qué es lo que está pasando con los expertos. Sobre todo porque tenemos una mayor presencia de cáncer de próstata en varones identificados y algunos tipos de cáncer en la vía digestiva que en la República Dominicana eran poco conocidos. Tenemos con nosotros en el día de hoy, para que hablemos un poquito sobre estos temas, a la doctora Elizabeth Escobar Arriaga. Ella viene desde México, es médica oncóloga y tiene precisamente aquí en el país un encuentro con médicos para tratar estos casos. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Bienvenida a la República Dominicana. Muy joven para tanto premio y para tanta investigación, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí con ustedes. Y efectivamente venimos a compartir con nuestros colegas oncólogos, casos clínicos, y ver cuál es la manera que tenemos que enfrentar y cuáles son las maniobras que tenemos que hacer para poder detectar estos casos en etapas tempranas, porque el pronóstico es diferente cuando tú puedes detectar la enfermedad en etapas tempranas. Efectivamente, lo que ustedes estaban mencionando es que estamos viendo proporciones de pacientes que antes no veíamos en edades más tempranas. Tumores que son más frecuentes a los que ya conocemos. Nosotros sabemos que el cáncer de próstata, el cervicuterino, el de mama, son tumores frecuentes en nuestra población. Sin embargo, por ejemplo, el cáncer colorectal es un tumor que está siendo más frecuente, está siendo de las primeras causas en incidencia y mortalidad en el mundo y en países en desarrollo como nosotros. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? A diferencia de otros tumores, el cáncer colorectal está asociado mucho con el estilo de vida y los hábitos alimenticios. Y es un hecho que nosotros actualmente tenemos un bombardeo en cuanto a la alimentación, el estilo de vida. Cuando tú consumes grasas saturadas, una alimentación baja en vegetales, en frutas, tienes un riesgo mayor de padecer esta enfermedad. Probablemente otra de las cosas es que la gente no conoce qué estudios hay que hacerse para detectarse esta enfermedad de forma temprana. A diferencia de las mastografías, que sabemos que tenemos que hacernos de forma anual, el papanicolau, los exámenes de próstata, si tú le preguntas a una persona qué estudios hay que hacerse para poder detectarse tumores en el colon, lo desconocen de forma generalizada. Pero la colonoscopía, por ejemplo, no es una prueba tan cotidiana. En el caso de las mujeres, las mujeres hemos sido educadas para los análisis anuales o quinquenales en el caso de las mastografías. Pero, ¿por qué un ciudadano común que no siente que tiene nada debe someterse a un estudio de colonoscopía? Por ejemplo, cualquier otro estudio invasivo para determinar un posible cáncer colorectal. Uno es la incidencia. Este tumor ocupa un lugar frecuente, eso quiere decir que estamos viendo más pacientes con cáncer de colon y recto, y el hecho de que sea más frecuente quiere decir que se está presentando de forma mayor. ¿Y por qué hacerse esos estudios? Porque cuando tú tienes síntomas de la enfermedad, por lo regular el tumor ya está grande. Es muy difícil que tú en etapas tempranas, cuando tienes tumores muy pequeños, tengas síntomas de la enfermedad que sean evidentes para los pacientes. Realmente cuando tú tienes síntomas por la enfermedad, sangrados importantes, pérdida de peso, datos de obstrucción intestinal, es porque el tumor ya está grande y está en etapas avanzadas. ¿Qué podemos hacer? La única forma es con estas pruebas que se hacen. Hay dos estudios de detección temprana. Uno es hacer estudios de sangre oculta en heces. La mayoría de los tumores en colon sangran. Esto no quiere decir que si encuentras sangrado en las heces tengas un cáncer, porque hay otras patologías que también te producen sangrado. Pero el hecho de tener sangre oculta te pone en un foco de alerta de que hay algo en el intestino que está sangrando. Hacerte una colonoscopía es la única forma de poder revisar todo el revestimiento del colon y además sirve para detectar tumores que ya son malignos y que están pequeños. También sirve para detectar lo que nosotros llamamos lesiones premalignas. Muchos de estos tumores se originan de pólipos. Esto no quiere decir que todas las personas que tienen pólipos van a desarrollar un cáncer. Hay ciertas características de estos tumores benignos pólipos que pueden darte o sugerirte que se van a desarrollar en cáncer. Pero si a ti te hacen una colonoscopía, te detectan este tumor benigno, este pólipo, lo resecan. La posibilidad de que este pólipo en 10 años sea un cáncer, pues ya lo eliminaron en la colonoscopía. Se hace de manera cotidiana, y ya lo decía doña Altagracia, de manera cotidiana hacemos una mamografía, hacemos las pruebas, sobre todo las mujeres. Los hombres son todavía un poco más asistentes. Más renuentes, son muy renuentes. Pero, ¿debemos llegar a un punto entonces en el que este tipo de exámenes sea solicitado por el médico cada cierto tiempo? Por ejemplo, se recomienda a nivel mundial que las personas, hombres o mujeres, se deben de realizar sangre oculta en heces anualmente a partir de los 50 años de edad y la colonoscopía cada 5 años a partir de los 50 años de edad en personas que no tienen factores de riesgo. Las personas que tienen factores de riesgo, es decir, personas que ya tuvieron diagnóstico de pólipos anteriormente o que tienen familiares que padecieron de esta enfermedad, tienen que empezar 10 años con estos estudios. Perdón. Hay algo, no, lo que pasa es que hay algunas características que tenga una persona que te pueda llevar a hacerte mucho más temprano sin tener que esperar que tengas incidencia. Hay algunas patologías que deben llevar a una persona a pensar en que debe hacerse sangre, por ejemplo, sangre oculta en ese cada cierto tiempo, tal vez un poco más frecuente. Antes de esa edad, es muy difícil. Las patologías que tienen un riesgo mayor para producir lo que es el cáncer son ciertos síndromes hereditarios, que eso, la posibilidad de que te vaya a dar un cáncer es altísimo. Estos síndromes hereditarios son principalmente enfermedades que se conocen como poliposis hereditaria familiar, que son las personas que se les han detectado polipos de forma importante en todo el intestino y eso te confiere un riesgo todavía mucho mayor. De hecho, hay gente que cuando tiene esta patología hereditaria, toman hasta cierta precaución en estarse haciendo la colonoscopía y estudios desde forma muy temprana. De ahí en fuera, la edad es la edad que mencionamos a partir de los 50 años de edad y si tu familiar, por ejemplo, si tu padre, tu hermano presentó la enfermedad a los 40, 45 años de edad, tú tienes que empezar 10 años antes a hacerte estos estudios. ¿Significa el simple diagnóstico de cáncer en esta época la sentencia de muerte de la gente? Eso es algo importante. Antes, hace 15, 20 años, cuando te diagnosticaban un cáncer, era sinónimo de muerte. Realmente, actualmente tenemos muchas estrategias terapéuticas, la cirugía, la quimioterapia y muchas terapias nuevas que han venido a evolucionar. El tratamiento de los pacientes nos dan una esperanza de vida y eso es algo importante que las personas tienen que saber, que el hecho de que te diagnostiquen un cáncer no es sinónimo de muerte. Hay que buscar todas las oportunidades de tratamiento. Es bien importante que estas patologías se vean en centros especializados para poder tratar esto con médicos especialistas. Es un tratamiento multidisciplinario donde necesitas un cirujano, oncólogo, gastroenterólogo, un oncólogo médico, un nutriólogo, un psicólogo. Es un tratamiento multidisciplinario para poder tener un beneficio en los pacientes. ¿En qué o en cuáles casos el cáncer no significa la muerte? Yo recuerdo el caso de una paciente a reserva de su nombre porque era una persona pública que sufrió cáncer dos veces y el doctor Camacho, el cubano, la atendía y entonces en una ocasión cuando yo estuve hablando con él, él me dijo, ella se va a morir de cualquier cosa menos de cáncer. Y en efecto así fue. ¿Por qué una persona, por ejemplo, tiene cáncer un par de veces y el médico puede asegurar que de cáncer no se va a morir? Es una afirmación difícil, sinceramente, pero es la etapa de la enfermedad. Cuando tú diagnosticas un tumor que todavía no tiene la capacidad de invadir ciertos órganos adyacentes, esos pacientes tienen la posibilidad de curarse del tumor. A pesar de eso sabemos que existe el riesgo de que va a regresar la enfermedad. Cuando tú tienes una etapa avanzada que ya se fue a ganglos, que ya se fue a otras partes del cuerpo como pulmón, hígado, la curación es difícil de lograr. Es por eso que detectarlo en etapas tempranas es lo que te hace la diferencia. Cuando a una persona le dicen que tienes cáncer en el colon y tienes una etapa temprana de la enfermedad, tus posibilidades de curación son altísimas. Cuando tú tienes una etapa avanzada, las posibilidades de curación se minimizan. Si bien es cierto que, por ejemplo, la obesidad es una pandemia en estos momentos, el estilo de vida y la forma de alimentación influyen mucho en las enfermedades que tiene la gente hoy en día, también hay que ser conscientes en el sentido de que las personas se han volcado hacia un estilo de vida más saludable. quieren comer más cosas sanas, quieren hacer ejercicio, pero aún en esas personas hemos visto cómo aparecen tumores que la verdad es que uno se sorprende. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Y cómo de manera particular yo puedo prever este tipo de situaciones de salud? Eso es muy cierto. Nosotros cuando hablamos de factores de riesgo decimos a las personas lleva una dieta sana, saludable, hace actividad física, si puede suspender o evitar el tabaquismo, hazlo, el consumo de alcohol hay que disminuirlo. Y sin embargo, muchas personas jóvenes a veces que tienen un estilo de vida muy bueno desarrollan estos tumores. Es difícil explicarlo porque la causa como tal no la tenemos. sabemos que se están presentando enfermedades en muchas personas que no tienen factores de riesgo que nosotros tenemos muy claramente establecidos. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que lo único es cuidarnos, seguir con estos hábitos alimenticios, cuidarnos nuestra alimentación, nuestra actividad física. La alimentación actualmente estamos llenos de alimentos procesados, de alimentos transgénicos. Comer bien actualmente es difícil. Y caro. De hacerlo. Es caro, entonces, realmente llevar una alimentación sana en este momento nos cuesta trabajo. Yo creo que lo que podemos hacer, evitar que te dé un tumor, es el hecho de estar vivo te pone en un riesgo de poder presentar cualquier tipo de enfermedad y cáncer está siendo muy frecuente. Se ha visto que hay muchas mutaciones. No sabemos exactamente por qué es que se está presentando en etapas más tempranas. Creemos que es por un sistema multifactorial establecido por todos los cambios que tenemos actualmente. Pero lo único que yo les puedo recomendar es hacerse los estudios que tenemos a la mano para poderlo detectar en forma temprana. estar pendiente de síntomas. Estamos muy acostumbrados a tener enfermedades de gastritis, de colitis, de forma crónica. La gente, a veces tú escuchas que te dicen, yo tengo úlcera, pero nunca se han hecho una endoscopía. Se hacen diagnósticos sin estudios. Hay gente que se la pasa con reflujo, sin hacerse ni siquiera una revisión con un médico. Entonces, yo lo que recomiendo, si tú tienes síntomas gastrointestinales o algún síntoma en tu cuerpo que te está dando algún malestar, tienes que acudir con un médico, solicitar que te hagan los estudios para poder diagnosticar enfermedades. Uno no puede estarse automedicando ni dejar pasar síntomas que a la larga se pueden convertir en síntomas importantes de una enfermedad que teníamos creciendo durante tiempo. El cáncer colorectal se considera que son tumores que se desarrollan en años. No es un tumor que se te desarrolló de un año para otro, tanto que el estudio de colonoscopía no se repite anualmente. Normalmente aquí en Kenal. Exactamente, cada cinco, diez años. Y eso es porque se considera que estos tumores crecen durante todo ese tiempo. Entonces, tener síntomas yo creo que te da a ir con el médico, estar pendientes. No debemos de subestimar todo lo que nos pasa. O sea, a veces nos llegan los pacientes con tumores, con obstrucciones importantes y lo que te preguntas tú es, tenías que haber tenido algún síntoma durante los últimos mínimos dos, tres años, ¿no? Haciendo ya en forma retrospectiva, la mayoría de los pacientes tienen síntomas que minimizaron. No lo identifican. Yo sufría de colitis y efectivamente en los últimos dos años me sentía más cansado. Hubo disminución de las heces fecales, tenía estreñimiento y diarrea, pero pensaba que era mi colitis. Y eso de que era mi colitis, pues gente que tiene un cuadro de colitis importante, tiene que hacerse estudios para poder ver que efectivamente no es algo malo. Y no es asustar a la gente, porque la mayoría de las personas sufrimos de colitis y gastritis. Pero es más bien enfocarnos a que cuando tú tienes un síntoma, tienes que saber cuál es la causa de ese síntoma y saber cómo manejar ese síntoma, ¿no? A veces el sistema de salud no ayuda, porque a veces el sistema de salud la gente tiende ahí a donde un médico, porque asocia, sobre todo aquí, que no hay una puerta de entrada al sistema de salud. La gente va al médico porque se imagina que lo que necesita es tal cosa y lo que necesita es otra cosa. Entonces también hay una perspectiva que del profesional de la medicina, de tener una mirada mucho más generalista del paciente. Y yo quisiera saber cuánto de las enfermedades de esta naturaleza tienen origen hereditario y cuánto por el estilo de vida, si eso lo han medido. Sí, por ejemplo, en cáncer colorectal, más o menos, menos del 10% de las personas es hereditario. El 90% de las personas que presentan el cáncer colorectal es multifactorial. Esto te está hablando que realmente, ¿cómo vas a prevenir esto? Sí, no te sé. Sí, no. No, ya con eso te imaginas. Adiós, que hay que dejarse. Adiós. Sí, no. Entonces no tienes que ni siquiera enfocarte en que si tu mamá o tu papá, la gente nos llega y nos dice, nadie en mi familia ha tenido cáncer, yo tengo 40 años de edad, no tenía síntomas y me estás diciendo que tengo un tumor en el colon de forma importante. Hay cosas que no podemos evitar, eso nos está pasando, porque si se te presenta en edad temprana, pues ni siquiera le recomendamos hacer estos estudios en edad temprana a la gente, ¿no? Pero si tienes síntomas y hacerte un estudio puede disminuir. Entonces vamos abarcando poco a poco y probablemente al rato vamos a tener que estarnos haciendo la colonoscopía desde mucho antes. Desde los 25 años, como te dicen con las mamografías. Ustedes tienen, y debemos terminar la entrevista, pero ustedes tienen una actividad, un encuentro con los médicos y iniciamos con esto. ¿Cuándo será? La tuvimos el día de ayer, en la noche. Fue un grato encuentro. Estuvimos discutiendo sobre las terapias nuevas que tenemos para cáncer de colon con todo esto que les hablaba de las terapias blanco, que son medicamentos específicos que actúan sobre ciertas moléculas que se ha visto que están asociadas en el cáncer de colon y esto ha aumentado la supervivencia. Actualmente, pues aquí tenemos ya aprobados varios medicamentos, medicamentos que son tomados y que han mejorado la supervivencia en los pacientes. Y eso fue el día de ayer, fue una grata audiencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctora. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Señores, vamos ahora a una pausa y enseguida regresamos.